Super Clean, fanáticos de la limpieza. Veníamos trabajando con el grupo de feriantes y distintos referentes de distintos sectores de la feria, justamente en pos de ver de qué manera tener la apertura, que obviamente tanto deseábamos, principalmente nosotros como ellos también, porque claramente, como muy bien lo dijiste vos, la suspensión fue una cuestión sanitaria, y obviamente nos dio ese tiempo para ajustar y ayornar los distintos dispositivos que teníamos que mejorar, para hacer obviamente que la feria esté más reguardada y más segura, tanto para los feriantes como para los vecinos que se acercan. Las imágenes a veces, no sé si valen más que mil palabras, pero muchas veces se veía una enorme cantidad de gente sin distanciamiento y demás. ¿Eso ha cambiado? ¿Han podido trabajar con eso? Es cierto lo que planteás, a veces vemos que hay amontonamiento y siempre tratamos con preventores de hacer aclaraciones constantes a los vecinos de que si estuvo mucho tiempo en un lugar, que sea circulando. Y también tratamos de que medianamente se maneje la misma fluente de gente como para mantener cierta cantidad de personas. La verdad que constantemente siempre recalcábamos, recordábamos, de hecho este fin de semana no solamente tuvimos la colaboración del área de deportes, sino que también estuvo una pareja de inspección que nos estuvieron dando una mano en cuanto a este trabajo de recordarle a los vecinos y a los feriantes también el uso del tapabocas. Y también tuvimos el acompañamiento del área de tránsito, que también nos dieron una mano en cuanto al orden de los autos, que muchas veces suele surgir alguna que otra queja con los vecinos que dejan los autos en los estacionamientos de las casas. Bueno, la verdad que vamos dándole ese orden que obviamente queremos todos. Uno de los factores que está a favor es que es al aire libre, que es a la intemperie. Y eso, bueno, debe tener sus contras con la cuestión meteorológica y climática, pero en este contexto ayuda. Sí, sí, justamente era algo que también nosotros planteábamos con los mismos feriantes, que en ese sentido, Mati, yo vuelvo a recalcar el trabajo en conjunto, vuelvo a recalcar que cada uno de ellos en cuanto hay inquietudes, tenemos una mesa de diálogo, nos juntamos, lo charlamos y planteamos esquemas para que justamente la gente pueda trabajar. Y sí, obviamente no es menor que sea al aire libre, pero con razón, debemos seguir cuidándonos. De hecho, yo le digo, por más que sea al aire libre, tenemos que usar el tapabocas siempre, tenemos que mantener la distancia. Bueno, son resguardos que siempre tratamos de ir recalcando independientemente que estemos al aire libre.